El sistema de transporte colectivo Metro, STCM, fue encontrado con una herida de arma de fuego en la cabeza en una de las habitaciones de su residencia en la colonia Héroes de Padierna en la alcaldía de Tlalpan. Peritos en criminalística, balística, fotografía y medicina forense de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, llevan a cabo las investigaciones a fin de conocer si la muerte del exlíder del sindicato del Metro, se trata de un crimen o suicidio. Como parte de las investigaciones, personal de seguridad de la zona residencial donde está la vivienda de la hora exiso, fue presentado como testigo ante las autoridades del Ministerio Público a fin de que declaren en torno a los hechos, y con ello conocer si alguna persona sospechosa ingresó a la vivienda para cometer el crimen contra Horacio Pérez Negrón. El cuerpo de este exdirigente del sindicato del Metro, fue encontrado en una de las habitaciones de su domicilio, localizado en el número 297 de la calle Citiculum, sobre calle Mascanú en la colonia Héroes de Padierna, dentro de la alcaldía de Tlalpan. Dentro de las primeras indagatorias, se conoció que las heridas que le causaron la muerte a Horacio, y que fue encontrado en medio de un charco de sangre por su trabajadora doméstica, eran a consecuencia de un arma de fuego. Además, algunos testigos señalaron que también presentaba algunos golpes contusos en la cabeza. El reporte a las autoridades policíacas señalan que fue la trabajadora doméstica de la hora oxiso, el que encontró el cuerpo al llegar a realizar las labores domésticas alrededor de las 8.30 horas de este jueves, por lo que de inmediato se comunicó con el hijo de la hora oxiso quien le dio la desagradable noticia, el cual llegó alrededor de las 9 horas. Hasta ahora, no se sabe a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos, ya que en lugar del domicilio cuenta con vigilancia, y cómo fue que descubrieron hasta la mañana el cuerpo del adulto mayor. De acuerdo con algunos colonos que lo conocieron, tenía tiempo viviendo solo y solía dar algunos paseos por las calles aledañas a su residencia. Los vecinos se refirieron a la víctima, quien fue dirigente del sindicato del metro, además de que se desempeñó dentro del comité de vigilancia del sistema de transporte colectivo metro, como un hombre solitario que acostumbraba a dar paseos por las calles aledañas a su domicilio y que vivía solo. A pesar de que las autoridades no han esclarecido el móvil, al que denominaron homicidio doloso, los vecinos aseguran que la zona se ha vuelto muy insegura, y a menudo asaltan con arma en mano en la colonia, o bien, entran a las casas para saquearlas mientras los propietarios no se encuentran. Dos de los vigilantes de la privada en la que ocurrieron los hechos fueron llevados a testificar sobre lo acontecido, a modo de que proporcionen información sobre la muerte de Horacio Pérez Negrón.